7 menos 20 de la tarde en la República Argentina, señores y señores, es actor, es locutor también, claro que sí. ¿Y qué más? Padre argentino platense. Pécnico electrónico. Pécnico electrónico. Es Freddy Villarreal, vamos a aplaudir a Freddy. Pincha. Pincha Rata. Pincha Rata, que no tuvimos un buen pasaje anoche. No, ayer no, nada. Ayer fue un golpe por golpe terrible, terminó 4-3 con Guachipato. Sí, de local. Guachipo y de local. Cuando pensamos que lo íbamos a ganar, estuvimos así sufriendo. Pero bueno, salimos campeones hace muy poco, pero estamos muy cansados. Muy cansados. Ya te quiero hacer la pregunta que comenté antes. Me acuerdo que cuando Estudiantes ganaron la última Libertadores, vos estuviste al aire. Estabas en Showmatch, bailando por los sueños. Yo como futbolero. Estoy con la intriga de saber. ¿Tinelli no te dejó ir a la cancha? No, no me dejó. No, vos no quisiste. Porque yo dije, Freddy tal vez dijo, no voy a faltar al trabajo. No, pero ¿sabés por qué? Porque había, se estaba haciendo en ese segmento del programa de Marcelo, se hacía un segmento que se llamaba Gran Cuñado. Sí. Que la gente votaba por qué político o qué personaje querías que se... Me acerco. Me acerco. Qué político o qué personaje la gente votaba que quería que se vaya. Entonces, como era una suerte de reality, había un escribano y yo de alguna manera representaba a quienes querían que me quede. Entonces, en aquel momento tenía la máscara del Coco Basile. Yo estaba haciendo el Coco Basile y pedí, porque era nominación ese día, y en esos monitores chiquititos que tiene la gente de la televisión, pedí que me lo pongan abajo de donde yo iba a estar sentado esperando el veredicto. Y no pude. ¿La final de la Copa fue? La final con Cruzeiro. ¿Y Marcelo siendo tan futbolero no te dio la veña? Andá igual. No, no, no. Marcelo, en ese aspecto con la televisión, no, 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 es sagrado. ¿Le pediste mucho? Y yo grité como el Coco Basile el gol. El gol, sí, sí. Gol, vamos, carajo, el gol, vamos. ¿Qué le pasa? Estás en personaje, claro. Y yo lo hice en personaje. Claro. El gol de la gata Fernández allá. Sí, golazo. En Brasil, ¿la sufriste o dijiste, bueno, ya estoy acá, sigo laburando? Una sensación adorablemente detestable porque amo estudiantes, pero también amo lo que hago, amo mi trabajo. Así que, sí, adorablemente detestable sería el tema. Claro. Qué bueno que Atlanta no juega a Libertadores. Y después fuimos a Dubai. Ah, bueno, fuiste a Dubai. ¿Fuiste? Sí, fui con mi hijo, mi hijo con ocho años. Tu hijo no se lo veía nunca más, ¿eh? Nunca, y yo tampoco. La cara de él. Y hay algo, yo soy religioso, pero... Hay algo que cuando muera le voy a preguntar a Dios, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué me diste el gol de Bocelli y me ilusionaste tanto faltando un minuto? Claro. Y perdimos ser campeones. Para que te dé el gol de pecho Leo. Claro, porque si decís pierdo 3 a 0, pierdo 3 a 0. Somos una fiesta igual, jugando al Barcelona. El mejor Barcelona de todos los tiempos. Claro. Pero exactamente, con Leo Messi. Lo que le costó al Barcelona ganar a estudiantes. Sí. Pero pará, pero ¿cómo gritaste ese gol de Bocelli? Tampoco. No, pero difónico por seis días. Pará, Freddy, leí en tus fichas. Sos muy religioso, sos muy creyente. Sí, creo. Creo en una fuerza superior. Sí. Soy tan respetuoso de mi propio Dios como vos del tuyo y celebro a quienes tienen un Dios y una guía. Pero no soy ortodoxo en mis creencias, pero sí creo en algo superior y a quienes debemos rendir cuentas. ¿Desde siempre o te empezó a pasar? No, desde siempre, desde siempre. Quizá ahora le pongo un poco más de negrita a lo que digo por lo que me pasó. Muchas veces estuve a punto de irme. Pero bueno, me hice amigo de la muerte. Pues la muerte la manda Dios, en definitiva. Entonces, no puede ser nunca malo. No es malo. Tengo miedo que venga. No, si te manda Dios la muerte. ¿Cómo va a ser algo malo? Es algo bueno. Envidia a tu seguridad y tu incertidumbre y tu tranquilidad. Ah, no, pero olvidate, no le tengo. Es más, recién hablaba con un amigo mío porque estábamos terminando de darle forma. A mí me gusta mucho el cine. Yo escribo, escribí mucho también. Y una peli, hoy hablé con Duprata y le mandé. Tiene un guión mío y de mi amigo. Y otro guión que estábamos desarrollando era que la muerte venía a buscar a un cómico y el cómico no quería morirse. Entonces, el cómico encontró la manera de no morirse, era divertir a la muerte y contarle sus anécdotas. Entonces, en la muerte, con el afán de escucharlo, le regalaba vida. Y ahí está. Y tiene que ver con anécdotas de grandes cómicos de la Argentina que, por suerte, tuve la suerte de trabajar, valga la redundancia. ¿Cuáles, por ejemplo? Emilio. Emilio Dizzi. Emilio era un actorazo, además. Era cómico y como actor. Tremendo. El observatorio. Y gran amigo. Y bueno, nos juntábamos en... Debe estar escuchando, Cristian, que recién venía haciendo un vivo con él mientras me traía el Cabify. Perdón. No, Cabify está bien. Cabify, me traía. Y claro, y tenemos grabadas muchas charlas con él de anécdotas de él y anécdotas de amigos de él y cómicos de su época que la queremos centralizar en uno solo. Y esas son las anécdotas que van a divertir a la muerte para que no se lo lleve. Muy bueno. Hay un cuento de Woody Allen que no es así, pero se parece que lo va a buscar la muerte. Ah, mirá. Y Woody Allen le encanta hacer todo eso. Sí, todo eso le encanta. Y en varias películas aparece la muerte, vocación. Algo por el estilo. Después te lo busco y te lo paso. Sí, sí. Perdón porque yo soy muy abierto en las charlas y me voy muy por las ramas. No, está bien. No, viene bien. Para que no nos concentramos en un punto, pero ya con edad que tengo... Este programa no está concentrado. A lo largo de las tres horas. No le va mal. Quiero que hablemos de la obra primero y después hablamos de todo lo que queramos. Bueno, sí, gracias. De jueves a domingo, Freddy está haciendo Los Mosqueteros del Rey junto a Nico Cabré, Jorge Suárez y Nico Escarpino en el Teatro Astral. Las entradas las consiguen en plateanet.com. Correcto. Cuatro grandes actores se juntan y comediantes también. Correcto también. Contanos un poco, Freddy, de esto. Bueno, recién hablábamos en el comienzo de hacer las cosas mal. A veces significa hacerlas bien porque en este caso esta redundancia radica en que somos cuatro actores que queremos contar una historia y no nos sale. La verdad es que no nos sale. Y actuar y hacer creer que mientras lo estás haciendo bien sale mal es una dicotomía maravillosa y es lo que estamos logrando. Al punto tal de que hubo un par de casos de gente que se levantó y pidió que le devuelvan la entrada porque los actores están pidiendo disculpas porque ayer estuvo mejor la obra. Hoy no nos salió muy bien. Espectacular. Y se lo creyeron, lo cual nos llenó de orgullo. Claro. Había ahí un actor, ya ahora se me hizo una laguna, que decía que cuando vos estás ensayando un libreto en una bambalina y se acerca alguien y te interrumpe y ustedes le demuestran que estaban ensayando y dijo, ay, no pensé que estaban ensayando porque estabas haciendo las cosas bien. Claro. Entonces, Michael Keaton, que lo decía, bueno, y si no, no importa. Mentime que me gusta. Claro, o sea, ¿quién va a ir a buscar después? Hay una mentira tan hermosa que yo no sé si pasó, yo hacía un programa de radio de mentime que me gusta, contame una anécdota, no importa si es verdad o no, yo las capitalizaba para después escribirla. Pero mentime que me gusta. Y una que me maravilló y que ya no me importa si fue verdad o mentira, habla sobre la subjetividad del arte y sobre todo del humor. Cuando Charles Chaplin se entera de que hay un concurso, no sé si lo sabías, de imitadores de Charles Chaplin. Buenísimo, la sé. Claro. Entonces Charles Chaplin se caracterizó con su personaje emblemático y se presentó y salió cuarto. Así que el mismísimo Charles Chaplin salió cuarto para la mirada de los jurados. Esta anécdota, que es un mentime que me gusta, la utilizo mucho cuando soy nominado y no me hago mala sangre si gano o no gano porque hasta los premios nobles son cuestionados. Así que, ¿qué puedo esperar de que vengan para atrás o abajo? Bueno, a los Beatles los rebotaron un montón de veces. ¿A quién? A los Beatles. Mirá. Les rebotaron los discos, así que... ¿Beatles? ¿O echaron a Einstein? Claro. Ah, sí. A García Márquez presentó 100 años de soledad no sé cuántas veces hasta que se lo aceptaron. Exactamente. Bueno, bueno. A Atlanta le sacaron 41 puntos. Eso es verdad. A Atlanta le sacaron 41 puntos. Razzol de Abemia fue un tema denostado y bajado por la discográfica de la gente de Wynn y finalmente le hicieron y mirá qué tema es. Y en el fútbol también. Y en el fútbol. ¿Cuántos jugadores fueron a un club, los bocharon y terminó siendo figura en otros? En otros, ¿viste? Es una cuestión. ¿Le pasó al pinche alguna vez de rebotar a un jugador o no? A estudiantes le rebotaron a un jugador. Sí, debe haber, debe haber. Pero estudiantes tienen mucho sentido de entidad y de pertenencia. Mucha pertenencia. Sí, mucha pertenencia. Sí, debe haber. Incluso también debe haber jugadores mejores que Messi y atienden un kiosco, pero nunca se dedicaron. Es probable. O igual que Messi. No sé, mejores que Messi. Eso es difícil. Me cuesta. El beneficio de la duda. Sí, queda para todo. Es difícil. Queda para todo. Pero cracks que no se dedicaron. Pero siempre que hay, por ejemplo, tres o cuatro hermanos que jugaron en primera, el mejor es el que no jugó. Siempre. O sea, tres jugaron en primera. El que no jugó te dice, este era el mejor. Pero el que no jugó. Y se dedicó a la joda, no entrenó. No, siempre el mejor es el que no jugaba. El que acompaña al casting y queda el que acompañó. También, también. Siempre, claro. El que acompañó. Y vos querías ser futbolista, ¿no, Freddy? Sí, sí, sí. ¿Jugás bien? Yo tengo dos frustraciones fantásticas porque quedaron en mi fantasía. Yo creo en la reencarnación y creo que estoy en la peor, peor personaje de todos los que pude haber sido. Claro. Pero una es ser en mi carrera odontólogo. Amos los odontólogos. ¿Por qué? Porque me gusta y porque... ¿Y te gusta ir como paciente? ¿Eh? ¿Te gusta ir como paciente? Amo, amo. Le mando un beso a Rubén Guajardo porque cada vez que voy es un posgrado. ¡Guau! Qué loco. Sí, hasta el tratamiento de conducto, como tiene dos consultorios. Uno era del papá ya fallecido. Quedó ahí. Entonces le digo, mientras vos atendés, dame la lima que yo voy dando. No, pobre. Y le digo, si vamos a necesitar anestesia o no, porque yo me conozco el punto. No, no. Entonces el conducto me lo hacía yo. Estás loco. Cada dos minutos venía. ¿Cómo venís? Y le digo, bueno, dame una. ¿Pero qué preferís? ¿Un dentista o un cumpleaños? ¿Eh? ¿Preferís ir al dentista o un cumpleaños? No, no el cumpleaños. No, no. El torno es desagradable. Ah, por eso. No, no. ¿Usaba él? No, no había. No, no, sí. No, no. Sí, futbolista. Sí, sí, claro. ¿Pero jugás bien? Y uno tiene esa poca objetividad, después de lo que uno dijo de Charles Chaplin. Pero... Sí, si dice así que jugaba bien. Si dudó que jugaba bien. No, no, juego, juego, soy agarrido. Pero te probaste el estudiante, fuiste a probarte. Mi hermano jugó y yo justo me dediqué a la técnica electrónica y a la radio y no, 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 me acordé tarde de jugar al fútbol y después me di cuenta que era el deporte de mi vida. Mirá. Y de hecho ahora volví. ¿De qué jugabas? De cuatro y sigo jugando, sigo jugando. De hecho jugo con Martín Souto. Sí, sí, jugás ahí en... No, no, al lado de Jeva. Al lado de Jeva. Ponés jugadores que te ordenan porque saben cómo jugar y la verdad me siento muy cómodo. Y ahora volví después de un año y medio porque me lesioné la rodilla y la operé dos veces de tanto chocar y chocar y jugar al fútbol y ahora otra vez estoy contento. Te juro que me moviliza tanto. Hace bien mucho. Pero ahora tenés una carrera hermosa, seguís laburando, seguís activo, tenés un montón de proyectos. Si fuese futbolista ya no tenías más carrera. Hoy cambiarías la carrera de futbolista por la tuya? Ya estarías retirado, estás en tu casa con un restaurante. Ya la espolí, la vida me la espolió a esta y sé que me faltan un montón de cosas. Sí, ahora la cambio. Sí, sí, ya viví. Ahora quiero otra vida. Por eso creo en la reencarnación. Hasta un punto. Porque también me enteré que hay un lugar en el mundo donde todos creen en la reencarnación y el día de ese, de que se celebra la reencarnación, se disfrazan de quienes creen haber sido. Y había como cinco Cleopatra. Entonces ahí yo dije... Nadie era un pagadero. Claro, todos eran Cleopatra, Napoleón. ¿Cómo pudiera ser? Nadie era un carpintero. No había plomeros. Antes no había plomeros. ¿Cómo puede ser dos? ¿Podemos ser uno? Eso había contado Maradona, que una vez estuvo internado en un psiquiátrico. Que uno decía, yo soy Napoleón. Él dijo, yo soy Maradona. Dale, decía. ¿Qué vas a ser Maradona? Extraordinario, extraordinario. Bueno, repetimos. Freddy está de jueves a domingo en el Teatro Astral con Nico Cabré, Jorge Suárez y Nico Scarpino. Hacen Los Mosqueteros del Rey. ¿Te gusta la rutina del teatro? Sí. ¿Vas mucho tiempo antes? ¿Vas sobre la hora? No, bueno, voy medio justo. Voy medio justo porque la ansiedad hace que quiero... No quiero esperar tanto para salir. Entonces me pongo actividades para llegar y tampoco soy responsable, porque yo vivo en zona norte y la Panamericana hay que transitarla. Sí, me ordena porque nosotros que somos medio animales de la improvisación, la actuación y un buen director, en este caso, que quiere todo meticuloso y todo medio relojito suizo, te pone un freno de mano que te cuesta, pero es bueno a veces que nos adoctrinen un poco porque somos medio salvajes y medio... Desordenados. Desordenados, no sé si desordenados, pero sí provocadores. Y siempre queremos algo más y queremos suscitar la atención del otro, incluso de nuestros propios compañeros que ya nos conocen. Será inseguridad o qué, pero yo quiero hacer algo diferente todos los días y no puedo, ¿viste? Porque tenés eso ahí. ¿A tus compañeros les gusta eso? ¿Eh? No, a nadie le gusta que le muevan el andamio. Si está bien así, ¿para qué? Claro. Si ya está bien, pero nosotros somos animales de la improvisación, ¿viste? Entonces, pero está bueno que me adoctrinen un poco porque toda la vida fui un tenista solista, entonces laburar en grupo está copado. ¿Y te costó laburar en grupo? Sí, sí, sí. ¿Te costó? Mucho, mucho. ¿Qué es lo que más te costó? Y no cambiar, incluso con el afán de mejorar, no cambiar por cambiar, sino decir, che, acá no tiene esa música que quizá el director no esté tan acostumbrado a transitar la música del remate o del humor y otras cosas sí, pero sin ser insolente uno dice, bueno, yo con tantos años algo pude haber aprendido y creo que acá es un soldó y no es un soldó re, no, es soldó. Ya está. No va ese gestito de más. Y bueno, yo creo que los directores sí son inteligentes, confían mucho en el cómico porque nosotros tenemos el prueba-error, somos el que pilotea su creación y después nos sentamos y le decimos, che, en esta curva, ¿sabés que habría que darle más torque acá? Porque me está costando darle y capaz que así, y bueno, probala, y ve que anduvo bien y bueno, y a veces es la inversa. Porque en la comedia tenés la respuesta ahí, inmediata. Y el prueba-error permanente, en una función, en la segunda, todos los días que la hacés, llega un momento. Por eso yo siempre aconsejo ir a ver las obras de teatro pasado un tiempito. Yo también, pero alguien tiene que ir a las primeras. Yo coincido con eso. Hay que ir dos veces. Claro, yo a mis amigos se los digo. Claro, venite a la función 20, ¿no? Por amor propio, sí. Sobre todo cuando es comedia. Exactamente. Y incluso en el cine, ahora ya está todo muy digitalizado, pero también me dijo un viejo proyectorista, me dice, vos no vengas, no vayas cuando ni bien estás, porque todavía no le ajustaron el sonido. Muy bueno, el nivel de detalle. Después, pero ahora ya viene todo digital, todo. No, y además hay que ir porque las levantan a las dos semanas. Totalmente, totalmente, totalmente. Lograste algo que pocos lograron, me parece, entre otras cosas. A ver. Que es el, que se dice, el Freddy, el de la Rúa de Freddy. Ah, sí. Que se dice. Viste que están los que imitan a de la Rúa, los que imitan al de la Rúa de Freddy. Sí, eso me enorgullece. También el término figurete hiciste. También, figurete, claro. Cuando alguien sale en una foto, no te hagas el figurete. Increíble eso. Creo que la Real Academia Española Latinoamericana ya lo tiene incorporado al término como, dícese a aquella persona que le gusta figurar o meterse detrás de las cámaras. ¿Y será por tu personaje? Sí, sí. Qué loco. Es buenísimo. Pueden googlearlo. Buscá ver si... Nosotros el otro día hablamos de eso, ¿no? Sí, bueno. De la cantidad de... Oscar Oduek, de las palabras que... Ah, ¿de qué? De toda la cantidad de palabras populares que... Se deforman. No, que ya pasaron a ser, ya está. Sí, sí, tiene un nombre propio. Figurete es figurete, tiene una definición. Un lindo recuerdo, nada más que eso, ¿eh? Porque no te salvas de nada. Voy a la televisión donde nacieron todas esas muletillas y la veo a la tele así, cuando la camino, digo esto, con nuestra época que estaba figurete y otros personajes de mis compañeros. Nada que ver. ¿Cómo cambió todo? ¿Cómo cambió todo? ¿Qué frío que está todo? ¿Qué berreta que está todo en la televisión? Bueno, vuelvo el lunes en la tele. Vetele. Un abrazo. ¿Volvés? Sí, vamos a meterle. Vamos a tratar de superarlo. ¿Volvés? ¿Qué quiere decir? Voy a conducir un programa. ¿Estás haciendo un programa o un proyecto propio? Arranca. Voy con proyecto. Bueno, entonces seguramente lo trates de cambiar y celebro que eso sea así. Qué mochila igual, ¿eh? Video match se va a llamar. No, mentira. La noche perfecta. La noche perfecta. Sí, señor. Me gustaría poder estar ahí. Me encantaría que vengas, Freddy. Es un gran invitado, Freddy. Gran invitado. Gran invitado. Sí. Bueno, e imitar. Yo te escuchaba, mirá, estabas con Liz Torti cuando hacías móviles en Rock & Pop. Sí, Maroto el de la moto. Buenísimo era eso. Sí, sí, con una moto y un celular. Espectacular era. Y tenía mi programa que se llamaba Del Otro Lado. Sí, los fines de semana. Los fines de semana. Buenísimo. Lindo programa. Muy bueno. El único programa de humor que tenía. La radio, de humor, humor. Y después Mario, que me escuchaba el programa y que le gustaba, me contrató para estar en el ¿Cuál es? Claro. Tanto a Andy. Ajá. Ahí nos conocimos. Andy era productor ahí. Andy era productor y atendía los teléfonos. Mirá. Me acuerdo. Pero me acuerdo del otro lado, mirá. Del otro lado, Rock & Pop. ¿Sábado, domingo a la mañana? Sábado a la mañana. Y eran todos sketch y todas las cosas humorísticas. Me acuerdo. Era como muy misterioso todo, ¿no? Sí, claro. Porque no le conocíamos la cara a la gente. No, no. Y a mí me entregaba Bebé Sanzo, me acuerdo. Qué grande, Bebé. Y seguía. Y un día aparecía. Yo lo veía pasar a Pergolini. Yo lo admiraba, ¿no? Y yo digo, cuando pasa Mario, tengo que agarrar y demostrarle a Mario que yo soy el que él escucha. Porque nadie le había dicho. Claro. Y yo, una de esas, viste, caerle bien a Mario. La televisión, capaz que es un lindo puente. Porque yo la radio la tomé siempre como trampolín para ir a la tele. Incluso la locución, que ejercí poco como locutor. Y cuando pasaba, ponía alguna publicidad graciosa que yo hacía. Y un día pasó y dijo, a ver, poneme eso en serio. ¿Qué es eso? Ah, vos sos el que está en la mañana. Guau, me encanta. Sí, está muy bueno. A ver, che, ¿por qué no me llamás así? Y ahí empezó. Y ahí entré con él y ahí entré a la televisión. Muy bueno. Arrancó todo. Pará, y fue un pase de boca arriba después. Sí. ¿Y eso fue muy conflictivo o no? No, porque la misma producción de Mario me conectó con Claudio Villarruel. Ah, mirá. ¿Te querían sacar encima? No, porque nos habían levantado el programa. A Mario le levantan en Canal 9. En Canal 9. Me acuerdo. Se llamaba Turno Tarde. Y era una antesala a lo que iba a ser después Caiga Quencaiga. Mario siempre provocador. Todos los que laburaban con él también. ¿Y te acuerdas por qué lo levantaron? Romay. ¿Cómo? ¿Por qué levantaron Turno Tarde? Porque Romay dijo que el único programa que trataba la política era el de Mariano Grondona. No podía. Que había ido a Alfonsín. Adolescentes que ya empezaban a opinar de política. Claro. Y a la casta, como dicen ahora... Había ido a Alfonsín de invitado, me acuerdo. Sí. Y no le gustaba nada Romay. ¿Qué invitado lo tenés? Alfonsín. Sí, no le gustaba nada. Entonces nos levantaron a los tres meses. Y yo me quedé en Pampa y la Vía. Y entonces me dice, mirá, le tenés que hacer juicio a Mario. Y Mario le tenés que hacer juicio a Canal 9. Yo a Mario no le voy a hacer juicio por nada. Entonces me dice, bueno, esperá. Me parece que te podemos conseguir con Claudio Villarruel. Porque te vemos que te gusta mucho la tele, qué sé yo. Así que muy bien estuvo la producción. Caíto Lorenzo, me acuerdo que estaba. Y me conectó con Villarruel. Y ahí empezaste. Claro. Y era... ¿Y ahí imitabas o todavía no imitabas? Luis Miguel. Claro. Viste que o eras rock and pop o eras FM100. Claro. Y nada, a mí no me importaba. A mí me importaba hacer reír. Claro, vos querías trabajar. Sí, quería trabajar. Pará, Freddy. ¿Y ahí imitabas o todavía no imitabas? Yo creo que a mi vida imité, nunca imité. Siempre me gustó la actuación. Pero creo que un actor que se aprecie como profesional y sobre todo cómico, la parodia, la bufonería, la burla la tenés que tener aprobada si existiera una facultad de cómicos. La bufonería, la parodia, la sátira. Claro. Y entonces tuve que imitar. Y yo estaba cansado de viajar como figuretis, muy cansado. ¿Por qué? Porque todo el tiempo afuera, todo un año... Pero pará, pero explica bien porque el que está escuchando dice, pará, este guacho viajaba por todo el mundo y le cansaba. ¿Qué es lo que te cansaba? Sí, no estar con tus amigos, no jugar al fútbol, no comer un asado. Ah, viajar al principio te gusta. Viajar todo el tiempo te cansa. Claro, no es que ibas a París a pasear. Pollo, pasta, pollo, pasta todo el tiempo a 12.000 kilómetros. Y laburabas todo el tiempo cuando estabas de allá. Llegabas y dices, qué guacho, estás en Roma. Digo, sí, pero estoy laburando en Roma. ¿No te quedaban días para recorrer? No, algún poco. Si los días que me quedaban quería dormir. Claro. Yo, por ejemplo, hacía base en Madrid por el idioma. Porque yo pedí, che, por favor, en el idioma. Porque a veces estaba en países que veían las letras y parecían todas las amigas pisadas, viste, árabes. Y yo no entendía nada. Me dice, no, porque ya te hice una semana. Porque después de ahí, como salía recién ahora en la internet, todo se empezaba a conectar, todos los eventos. Entonces hacían logísticas de quedarme ahí esperando para ir al otro lugar. Y salía, corría por el Coliseo, como quien corre por el Monumental o la cancha de Almagro. Y varios viajaban. Yo ya no lo valoraba eso. ¿Viajabas con un equipo o viajabas...? Yo, y después variaban al cameraman y al productor lo variaban. Para mí no. Claro. Eran tres. Entonces me cansé. ¿Y eso cuánto fue? ¿Un par de años? Sí, como tres años. Hizo un montón. Un año que estuve 60 días en Argentina. Recuerdo haberme tomado el avión en Barajas, llegar, encontrarme con mi mujer en una parrilla de Costanera, pedir mollejas, que no las comía en ningún lado, y volver a Ezeiza y volver a Madrid. No. Vine a comer mollejas, a darle un beso. No te puedo creer. Y me volví. Elegiste bien igual, mollejas, bien. Sí, no sabés con qué gusto las comí. Cinco de la tarde, me acuerdo que era, y me las habían hecho. Y bueno, había llegado a un hartazgo tan grande que una vez cuando vine por acá, por alguna razón, en la reunión de producción, renuncia de buena manera Miguel Ángel Rodríguez, se va a hacer una ficción, y Marcelo dice, che, necesitamos un imitador. Y yo digo, esta es la tuya. Que se quede acá, preguntaste vos, en Argentina, ¿no? Que no viajes. Un imitador en Porteño. Yo nunca emité mi idea, pero vos decís que sí. De cara dura. De cara dura. Y el primer personaje, uno de los primeros, fue De la Rúa. Y le gustó tanto a Marcelo y a gente que ya el productor le dijo, che, pero pará que la semana que viene ya tiene que viajar para... No, no, no. De la Rúa. Que siga De la Rúa. Qué lindo. No viajé nunca más. Qué alegría. Y me quedé con De la Rúa. Qué lindo. ¿Y te costó? ¿Lo tuviste que mirar mucho para sacarlo o te salió? Lo veía mucho en la trastienda al doctor, que en paz descanse, porque yo al hacer figureti muchas veces tenía que cubrir el evento. Ah, te lo cruzabas. Y le conocí a una doméstica que yo no lo podía creer. ¿Por qué? Lo que la gente veía de él y lo que... ¿Por qué? Porque en situaciones muy banales de decidir para un costado o para otro, lo veía dudar. Cosa que pasó en el piso de Vido Mar. Sí, exactamente. Yo me anclé en una persona duditativa y en Mr. Magú, prácticamente. Nada que ver, quizá, con el personaje. Fue mi impresión de lo que yo vi, porque yo tenía que construir la sátira de un personaje. Pero bueno, después un poco la ficción superó, o la realidad superó la ficción. Porque son lo mismo. ¿Y a quién más acabás? ¿A un montón? Sí, lo hice mucho. Sí, claro. Hice mucho. Víctor Hugo, Pergolini. Víctor Hugo, Pergolini. ¿Alguien te llamó enojado por algún personaje? No, la política, sí, porque había más pistas que el Papa. Sí, sí, sí. ¿Pero te apretaron? ¿Sentiste que te dijeron, che, dejás de hacer esto? Todo lo que te vas a imaginar. ¿Todo? Ah. Escribía, no voy a decir quién. A ver. Siempre, lo digo ahora porque en aquel momento, uh, qué fuerte esto. Pero yo me acuerdo que escribía en casa y como no me andaba la impresora, me lo mandaba al mail. Y cuando llegaba al canal, digo, bueno, lo rescato de ahí y lo imprimo. Y no estaba más. No. No estaba. Ah, eso es fuerte. Sí, no estaba, no estaba. Entonces después empecé a mandarlo encriptado. Ah. Con otro, receta de tarta de zapallito. Y en el medio de la tarta mandaba. Parecían los códigos europeos. Eso montaban eso. Eso montaban. En la Segunda Guerra Mundial. Arreglar la impresora ahí. Sí. Pero sí, sí, sí. Después también, o periodistas, políticos que te llamaban para... Para invitarte a comer y yo le decía que no. Ahora me arrepiento porque tendría que haber ido. Pero en su momento... ¿Por qué? Porque tendrías que haber ido. Te van a condicionar. Sí, sí. Y con el único que fui a comer fue con Daniel Scioli, pero porque cuando me tocó hacerlo, yo dije, yo tengo que hacer una sátira, pero también no puedo escapar a su inconveniente físico. Y averigué mucho que él lo tomaba ya como con cierto grado de superación al tema. Y dije, se lo tengo que preguntar personalmente. Y cuando él se enteró, me invitó a comer y yo dije, voy a aprovechar esa cena para hablar del tema. Porque si él no me dejaba hacerlo sin su brazo, yo no lo iba a hacer. Yo lo iba a hacer como él se presenta socialmente. Y me dio la anuencia. Lo que pasa es que yo pretendí que todo el mundo lo sepa, pero también había mucha gente que no tenía un brazo y que no sabían de que yo tenía la anuencia o tenía una cena con él y se enojaron. Yo sabía que era polémico. Porque de hecho en un baile quise que se estire el brazo tipo biónicamente y a separarme mucho más de lo que un brazo normal podría hacerlo. Y humorísticamente era una joyita hermosa. Y desde el punto de vista de ingeniería de hacerlo también. Porque participé hasta de eso. Pero era polémico. Era polémico. Era polémico. Pero bueno, invitó a Gerardo. Ah, Gerardo. No he hecho tanto trabajar con él. Y Gerardo Sofovich, ¿no se enojó? Un día me llamó y me dice, te quiero felicitar porque me hacés con mucho respeto. La verdad que te tengo que felicitar. Bueno, gracias, Gerardo. Que ya me había peleado una vez con él. ¿Por qué te habías peleado? Porque en una grabación había un ambiente muy tenso y yo me confundí dos veces y me enojé. Porque él me dijo, ¿qué te pasa? Y le digo, pasa que en este ambiente de Mer no puedo trabajar. Y se enojó. Y bueno, siempre lo cuento. Lo amo, Gerardo. Hice la colimba con él. Y medio como que nos separó Gustavo. Ah, tal vez llegaban a las manos. Sí, sí. Ah, mirá. Sí, yo no podía creer. Era mi ídolo máximo. Y a la semana tenía que separar. Yo digo, nunca me peleo con nadie. Claro, claro. Pero bueno. Pero me gustó imitarlo. Hay imitaciones que te salen mejor y otras no tanto. ¿Cuál nunca te salió? Que decís esta. Las que nunca viste. Ah, ok. Bien, no arriesgaste. No, no. Y la mejor es de La Rúa o... Es más, Macri, yo no me salía la voz de Macri. Y Marcelo me pedía, y yo ya estaba con las bolas llenas de ser político, porque dividían la gente que pude haber cultivado con tantos años de humor. Y ya, como era tan visceral y tan partidaria el público, que muchos decían, yo a este no lo miro más, porque te está en contra, porque yo pensaba que estaba a favor o en contra. Y le dije, no, no, Macri, no me sale. Y tuve un no muy fácil. Y a la semana ya estaba presentando a mí y lo había sacado. Porque empecé a estudiarlos y yéndome a dormir y escuchándolo en etapa REM, de tener... ¿Entró ahí? Y claro, como muchos a veces estudian, viste, cuando te estás agarrando el sueño ahí. Hay que dormir, ¿eh? Claro, hay que dormir más. Y me levantaba medio hablando con el personaje. ¿Y cómo es? ¿Cómo es, Macri? Pues es una cosa que no se puede entender. Lo que está diciendo no puedo dar la anuencia, pero me había acompañado con la máscara y un poco de... Espectacular. Morro para adelante. Muy bueno. Y lo primero que hacía, me levantaba y llamaba a mi mejor amigo y le hacía la voz sin decirle quién era. Bien. Que me mata. Está buenísimo. Y me decía, ¿quién es? Me cortaba y al otro día volvía a llamar hasta que me lo saca. Y así. Por eso que los que no lograban pasar esa prueba no iban. No, no iban. Qué grande. Bueno, vaya a ver a Freddy al teatro. Es imperativo. Sí, sí, hay que obligar, hay que obligar. De jueves a domingo lo pueden ir a ver. La obra ya está bien, como para ir a verla. Yo creo que sí. Muy buena interpretación después de la nota. Bien. Los Mosqueteros del Rey en el Teatro Astral con Nico Jarpino, Jorge Suárez y Nicolás Cabré. Entras en plateanet.com. Gracias, Freddy. Gracias a vos y mucha suerte con el programa. Muchas gracias. Y te espero. Ojalá. Y que sigas haciendo películas. Ojalá. Y que hayas incursionado en eso me pone muy contento. Te agradezco mucho. Que te vengo siguiendo desde hace mucho tiempo cuando hacías notas por ahí, por los teatros también. Y yo te sigo a vos del otro lado. Exactamente. Desde ahí me di cuenta hoy. Y otra que le contaba hoy a Julieta. Año 98. Sí. San Bernardo. Sí, señor. En la radio El Cielo. Estábamos juntos. En FM Cielo. Sí. Ah, estamos. ¿Vos hacías ahí? Yo hacía ahí. ¿Tenía Rulo o no? Yo no estaba tan pelado. Con Guillermo Montes. Guillermo Montes, sí, señor. Qué lindo. Ahí estaba. Ahí estaba. Ahí estaba el bebé Sanzo. Mirá. Sí, también. La máquina del sonido. Sí, es. Hablaba con la vocecita. Gracias, Rafa. Gracias. 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 Yo no sé todavía Lo que me hiciste sentir Es como la fiebre cuando quema Si la nube te arrastras Llegará a un sitio final ¿Cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Desde el monte te abrazo Camino sin desplorar Calmará la lluvia este desierto Con el alma en las manos Tratando de descubrir Será por ti, será por ti, será por mí Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Será por ti, será por ti, será por ti Será por ti, será por ti, será por ti, será por ti Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Será las pelotas a las 7 de la tarde con 17 minutos ¿Te gustaría manejar una Jeep Compass y sentir la libertad? Financiada hasta 20 millones de pesos En un plazo de 12 meses con una tasa del 0,0% Jeep, define tu camino Ninguna novedad voy a darte Naciste un martes Se nota en cómo hablas y en esa forma de pararte Y eso me hace amarte Yo también nací un martes No tengo por qué felicitarte Porque si escuchas vuelta y media No hay con qué darle Naciste un martes Un martes Urbana Play 104.3 Estamos en Twitch Arroba Urbana Play FM Llegó la nueva camiseta YPF Messi Adidas Vení a YPF Paga con la app Canjea tus puntos Serviclub Y llévate la camiseta para alentar a la selección Qué lindo ser hincha de Argentina Serviclub Me sirve Valida en la República Argentina desde el 24 de mayo de 2024 Hasta el 14 de julio de 2024 Vas a votar stock más información en www.serviclub.com.ar YPF Sociedad Anoma Cuando te venga ese dolor Actron sin inflación Espalda o articulación Actron sin inflación Cuando te duela el bolsillo Toma Actron sin inflación Vivir a veces duele Actron Rápida Acción al mismo precio por tres meses Alivia Vaya Sociedad Anónima no variará el precio de Actron Rápida Acción 400 desde el 7 de mayo de 2024 hasta el 5 de agosto de 2024 Pensá en una Brahma rica, suave y refrescante después de un día largo Ahora, sumále que esa cerveza fue gratis ¿Viste? Lo gratis se disfruta más Canjeando cuatro chapitas de Brahma te llevas un litro gratis Sí, la Brahma que ya está buena, ahora encima es gratis Brahma, gratis Bebé con moderación, prohibida a su venta a menores de 18 años Promoción sin obligación de compra Para más información, consulte, bases y condiciones en www.brahma.com.ar Cuando abrís un paquete de yerbabuenas y santas Enseguida la natural se nota Es inmediato Se nota el cedrón, la menta, el burrito Ahí están Y si sos de los que cierran los ojos cuando toman algo rico No te hagas drama Porque las hierbas reales también se sienten al tomar Buenas y santas es pura yerba Hierbas y nada más Yerba mate buenas y santas Lo natural se nota Ser cauce en todo lo que soñemos Y río en lo que demos Cauce de los fuegos Viví en Puerto Madero una mirada novedosa y exquisita de la cocina argentina Variedad de carnes a las brasas y platos de autor con una amplia gama de vinos Propuestas de mediodía y noche con ballet parking y la mejor atención Visitanos en Alicia Moró de Justo 440 Y seguinos en Instagram Cauce-BA Cauce de los fuegos Preparate para vivir la mejor experiencia con Panacom Conectate con nuestras notebooks perfectas para estudiar o trabajar Disfruta de la música con auriculares TWS o los super parlantes de nuestra línea O simplemente cuida tus cosas y a los que querés con nuestras cámaras IP de seguridad En Panacom encontrás todo lo que necesitas para llevar tus momentos al siguiente nivel Descubrí más en nuestras redes sociales Arroba Panacom-Lat Y sumergite en un mundo lleno de tecnología y diversión Panacom, donde vivimos y amamos la tecnología Esta campera me encanta Pero, ¿no será mucho el estampado? ¿Y si voy con algo más tranqui? En Skip sabemos lo importante que es la ropa para expresarte Por eso creamos un nuevo Skip Bioenzimas para diluir Que te garantiza la mejor limpieza y cuidado por mucho más tiempo Vestite como quieras Skip, cuida el poder de tu ropa Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves En todo el mundo La Campañola presenta los decretos de la cocina Todo ciudadano tendrá derecho a decir que hace la mejor tarta de atún Pero sobre todas las cosas decretamos que por sabor, calidad y variedad Somos sin duda la mejor opción ¿Sentís que tu casa huele a lo mismo de siempre? Probá el limpiador aromatizante Poet Que tiene fragancias intensas y duraderas Con esa limpieza fácil y efectiva que buscás Usá Poet en múltiples superficies Y dale un toque único a tu casa Con Poet, sentí tu casa Lea atentamente el rótulo, mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas Llega el día del padre Y en Ecus podés encontrar el regalo ideal para él Su colección Otoño-Invierno está pensada para hombres actuales Disfrutá de descuentos exclusivos Y 12 cuotas sin interés con monto mínimo Encontralos en sus locales Y en su shop online www.ecus.com.ar Mami, siento medio mal A ver mi chiquito Busta en la siebre Para que no se ponga heavy la temporada de Iuprofeno Confía en Ibulgia 4 Suspensión Oral El Iuprofeno sin azúcar recomendado por tu farmacéutico Ibulgia 4 Suspensión Oral es de Biosyntex Lea atentamente el prospecto En la menor duda consulte con su médico y o farmacéutico El mejor plan es venir al cine Y en Cinépolis pensamos en vos Todos los días un descuento a tu medida Disfrutá de viernes con amigos Con un 3x2 en entradas Y los domingos en familia vienen 4 y pagan 2 Con todos los medios de pago Conocé todas las promociones que tenemos para vos En Cinépolis.com.ar Cinépolis piensa en vos Vos sabés que el jabón ala le gana por goleada a las manchas Pero esta vez A esas que quedaron en las camisetas de la selección No queremos sacarlas Porque son las huellas que dejó la cancha en cada partido Manchas de tierra De pasto Manchas de orgullo Ala Sponsor de las manchas que nos dieron la tercera Porque ensuciarse hace bien Conocemos en ala.com.ar Otoño en Rex Las mejores ofertas y cuotas sin interés en pinturas, iluminación, electro, climatización y más Entra en SomosRex.com Empoderar comunidades Preservar la naturaleza Y verse bien al mismo tiempo Es posible con los anteojos CARUN Anteojos radicalmente sustentables Hechos a partir de plásticos y metales recuperados de la Patagonia Que a todo les queda bien Conoce más en CARUN Guión bajo la TAM ¿Sabes cómo podés disfrutar aún más la Copa América? Viajando a verla con Mikelob Ultra Ingresá a Mikelob Ultra.ar Y participá por un lugar en la final de la Copa Para ver en vivo la magia de Messi Mikelob Ultra Sponsor oficial de la Copa América Y de Leo Messi La Cardeus está en un mes hot con ofertas increíbles Aprovecha 12 cuotas sin interés Hasta 70% de descuento Y envío gratis En la tienda online, locales y en venta telefónica Únicos con certificación ISO 9001 La Cardeus Tradición de calidad Se viene la Copa Y en Cerveza Schneider Bajamos el precio Nuestro latón 710 A 1500 pesos Schneider Sponsor oficial de la selección argentina Schneider Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años Consultar bases y condiciones en www.cervesashneider.com.ar Reviví el show de Timmy & Flow Disfrutá de la presentación de su nuevo álbum Un mechón de pelo Una apuesta de escena increíble Y una historia personal que te va a dejar sin palabras Su música Y una entrevista íntima Solo por Flow Posta Urbana Play 104.3 Veo las cosas como son UrbanaPlayFM.com Y a cada paso sientes otro déjà vu Somos la radio que ves Cerró el auto Porque la radio es un servicio Vuelta y Media Lo cuida Eso nada más Recalculá tu ruta Sin GPS Ni mapa Guíate por el boca en boca Acercando kilómetros Revelando secretos de nuestro país En Vuelta y Media En Vuelta y Media Argentina por Argentinos Estamos en el 47756688 Mirá si encontramos ahora ¿A quién? A la fecha de cumpleaños de Nofalta Y no está Julieta Luciano Le hacemos el ole Mirá Mirá si no está Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Se muere Hola Sí, ¿Quién habla? Hola, soy Yami De La Plata Yami De La Plata Pincha o Tripera Sabía que ibas a preguntarle eso de movida Sabía Estaba seguro Pincha o Tripera 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 ¿Y cómo vivís todo esto, Yami? No, bueno Ya uno aprende a vivir La resignación, ¿no? Recién pasó Freddy Villarreal Pincha Rata por aquí Y lo que pasa es que Igual el hincha de gimnasia Tiene como un orgullo muy grande Quizá la bandera Nosotros no ganamos tanto Casi nada Y el vecino gana todo Pero nosotros somos hincha del lobo Claro Somos los basureros orgullosamente Bien La resiliencia Exacto ¿Tenés seres muy queridos de estudiantes, Yami? No, la verdad que no Muy bien ¿Tuviste novios, novias de estudiantes? Sí, malas experiencias todas Pero por ese tema o por otros? No, no, no Como de la personalidad Claro Bien El hincha de gimnasias más De barrio Más de Más popu Bueno ¿Y el de estudiantes? ¿El club rico no era gimnasia? El de estudiantes es más Más chetingui Dicen que ese estudiante es el más rico Ah, estudiante es el más rico Más chetingui, te dijo a vos Ahora generalizar también es un montón Sí, bueno No, no, en sus inicios Sí, creo que estudiantes era como más cheto En sus inicios Siempre, siempre Sí Claro En general sí En general sí Bien Más zona norte Claro Yami Bueno El orgullo de tu barrio Y bueno Yo vivo en el barrio Mondongo El orgullo es el nombre El nombre es ahí Es espectacular ¿Te gusta el Mondongo? No Es increíble Yo soy fan Yo soy fan del Mondongo Es uno de los barrios Con mejor nombre de la historia El Mondongo Porque viene una bandera ¿Qué tiene el Mondongo? ¿Qué hay en el Mondongo? ¿Cómo es? En el Mondongo está la cancha del lobo Sí Y bueno Hay mucho árbol Mucha plaza Mucha casa de familia ¿Viste? No es un barrio Con mucho ruido Digamos Es bastante tranquilo Y bueno Yami Pará, pará Favaloro era el barrio del Mondongo Claro Por supuesto Hay hinchas de estudiantes En el Mondongo Te escucho Y debe haber Debe haber Pero no lo dice No lo dice Claro Porque imagínate Que en cada esquina Hay un mural El Mondongo de gimnasia El Mondongo es todo de gimnasia ¿Verdad, Pablo? Sí, claro Lo raro es que La Plata tiene el Mondongo Y el barrio de Churrasco Sí Claro El Churrasco Que es más sobre el Más Villaliza Más Villaliza Ah, ok Para el otro lado Y en su mayoría Eran, no sé ahora Trabajadores del frigorífico Que estaban Exacto Mirá Ah, por eso se llamaban El Mondongo Parece Y dice que se llamaban El Mondongo Porque les pagaban Con Mondongo Ah Lo de Churrasco Deberían ser el frigorífico Sería feliz Tan culo, ¿no? Claro El Churrasco No, el Churrasco Es más nuevo Este barrio Porque fueron casas Que dio el Estado Ah Y están contra la autopista Del otro lado Pero bueno No sé bien Por qué se llama Churrasco José Luis Calderón Era de Churrasco Creo Y llevaba a su hijo Para que vea Donde él se crió Lo llevaba Y le decía Mirá Yo me crié acá Y esta es mi gente Me parece que una cosa Una cosa palestina Una vez contó Bien ¿Y tu familia Eran trabajadoras Del frigorífico O nada que ver? No, no Yo soy de Villa Gesell Vine a estudiar A la facultad Y bueno Me enamoré De un platense Y me quedé Ya está Bien Y ahí estás No me volví más Y es tripero El de ahora Yami Y el de ahora No, el de ahora Es gallina Pero No pasa nada No pasa nada No, se adapta Se adapta Yami Gracias por esto Gracias por compartir El Mondongo Con nosotros Muy buen programa Chicos Más o menos El de Donald Mucho mejor La verdad Qué lindo ¿Le preguntamos la fecha o no? No le preguntamos la fecha Y ahora tienen con qué chatear A ver Ahí está ¿Te pregunté la fecha de cumpleaños Yami o no? Ah, no Pero creo que la tienen Es 13 de mayo Ya lo tenemos Sí A ver si era La envidia Yami Vamos ¿Por qué? Me hubiese gustado vivir en el Mondongo Es un nombre tan lindo ¿Y anda? Bueno, lo voy a pensar Es un nombre barrio hermoso El Mondongo Sí Un beso grande Yami Gracias Un beso grande Unos más Unos más en el 4 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8 Buenas tardes Buenas noches ¿Quién? Insisto, reitero Pregunto Hola Sí, ¿Quién habla? Hola, Vane De Caballito Bienvenida, Vane ¿Hincha de ferro? Ya que te pregunto todo No, hincha del portín De Vélez De Vélez en Caballito ¿En qué zona de Caballito? Estoy en realidad en el límite Con Parque Chacabuco Director y Ríos Ah, mira Perfecto Sí Más cerca de mi casa Bien, ¿tu nombre nos dijiste? Vane Vane Tengo la fecha que tengo mis dudas Que puede ser A ver No me gustaría que no esté Julio Y bueno, pero si sale, sale ¿En qué semestre, Vane? Segundo semestre ¿En qué trimestre? El último ¿Qué día, Vane? 21 de octubre Ya lo tenemos No, ya lo tenemos Ah, podría haber sido Bien Igual, bueno, les quería contar algo En realidad del pueblo donde me crié Sí, ¿qué pueblo? Ramírez En general, Entre Ríos Un pueblo chiquitito Nada, 12.000 habitantes Ajá Y hay algo allá Que yo nunca vi en ningún lado Que los bomberos voluntarios Para juntar plata Lo que hacen es El chancho móvil Ah, sí, lo vi alguna vez ¿El qué? El chancho móvil ¿Cómo es esto? Una rifa de un chancho, ¿no es? Calculo Claro, lo que van Exactamente Rifan un chancho Pero lo que van haciendo Es cocinarlo en un tráiler Alrededor de la ciudad Mientras lo muestran Y van dando la vuelta En la plaza central Clarísimo Hermoso Y finalmente después Y finalmente después Todos nos enteramos Quién es el agraciado Y lo come O sea que te llega Cocinado el chancho Digamos Exactamente Ah, muy bueno Creo que lo vi alguna vez así En la plaza central De algún pueblo Lo vi haciendo Como si fuera una camioneta Lo iban haciendo Pone el arranca A las 8 de mañana Y a la 1 Lo tenés listo Muy bueno En Punta del Este Se acuerda que lo tiraron De un helicóptero Y ahí empezó la pandemia Cuando tiraron el chancho De un helicóptero En Punta del Este Fue unos días antes Bueno ¿Qué sé de Ramírez? Te digo más A ver ¿Fuiste a Ramírez? Uf Está a 60 kilómetros De Paraná Sí De mi tía Beba Que se fundó El 13 de marzo De 1888 Ah, mirá Qué bien Hoy la presidenta municipal Es Flavia Pemberger ¿Qué es? ¿LLA o es...? Es del nuevo espacio Ramirense Ah Aliada a la Unión Cívica Radical Esto es verdad, ¿no? Exactamente Y para llamar Tenés que marcar El 0343 Eso te lo acordé de memoria 0343 Sí, así que ¿Cuál es la mejor heladería? A vos te pregunto Seba de Ramírez Ya que fuiste mucho Sí, heladería Ramírez Heladería Ramírez Algo con Italia Heladería Rulito ¿Cuál? ¿Rulito? Rulito Muy bueno Pará ¿Y tu familia? En el pueblo ¿Tu familia está en Ramírez todavía, Vane? Parte de mi familia, sí ¿Y qué hacen ahí? Viven Viven ahí Simplemente Te hago una pregunta Y respondeme con el corazón A ver ¿Extrañás o decís La verdad estoy bien acá? Extraño La verdad es que yo trato Que no pasen más de tres meses E ir a visitar Principalmente a mis amigas Del corazón Y mis Y mis sobrinos del corazón Y desconectadas ¿Y tus amigas qué hacen ahí, Vane? Viven Viven Pero no sé Tienen la farmacia Del pueblo Exactamente La mayoría lo que hace Es atención al público Una tienda de ropa propia Eso principalmente Otras maternas Simplemente Materna Claro Perfecto ¿Dejaste algún corazón roto en Ramírez? Quizás Puede ser Quizás Ah, puede ser Y te hago una pregunta Me pasa a veces Estando de gira No sé si mis compañeros Que giran mucho También van a estar de acuerdo A veces Por ejemplo Te tomás un taxi Le decís que sos porteño O si ya se te escucha Sí Y te bardean a la capital Sí Siempre ¿Con tus amigas ¿Te pasa? No, para nada No, no, no Con mis amigas no Con mis amigas no A mi pareja Que es porteña 100% Lo amo Y te asustó Vane ¿Y te costó la vida En Buenos Aires? Y es que yo llevo Tanto tiempo acá Que creo que me estoy Acostumbrando Claro Sí, al principio Puede ser que sí Bien Principalmente los subtes Perderme Salir de las bocas Y siempre estar Del otro lado Me pasa a mí Nace acá, eh Sí, sí A mí también ¿Se parece en algo Parque Chacabuco Caballito en divisa A Ramírez o en nada? En nada En nada Bien En nada Aparte Caballito Es un kilómetro No, me parece Que es el parque Chacabuco Quizá la cercanía Con el parque No, no Pero el ruido Es increíble Como el ruido Todo el tiempo Claro Eso sí El silencio Es algo que se extraña Ahí está En Ramírez Nunca hay ruido No, un poco sí Pero bueno A las fiestas Sí te puedo decir Que es como un silencio ancestral Claro Si hay ruido Hay una desgracia Claro Es un tiro Bueno, exactamente El ruido de una alarma Claro O sea, salen todos a la calle Es increíble Pero sí A averiguar qué pasó Un beso grande Vane Gracias por estar con nosotros Y gracias Gracias a Fiat Gracias a Fiat Por estar con nosotros Solo existen Siete maravillas turísticas En el mundo Nosotros estamos seguros Que en Argentina Podés encontrar muchas más Subite a tu próximo Fiat Cronos Suma más destinos A turistas de viaje Y animate a descubrirlos Fiat Cronos Es el auto de los argentinos Esto fue Argentina por argentinos Ya tenés un nuevo destino Por conocer Con tu Fiat Cronos El auto de los argentinos Vámonos de viaje Déjame llevarte Sin control En espiral Quiero que me bajes A la dos salvajes No es amor Lo que te traje Es una poción Es la condición De estar en otra parte Una medicina La que me domina Siempre quiere más Dijiste que mis labios Dijiste que mis labios son amados Y que tenía que intentar Ya lo mejor Vámonos de viaje Todo se deshacer Todo se deshacer El cristal En espiral Quiero que te bajes Quiero que te bajes Quiero que te bajes A la dos salvajes Es amor Es amor Lo que te traje Es una poción Es una poción Es la condición De estar en otra parte Es una poción Es la adrenalina La que me domina Siempre quiere más Dijiste que mis labios son amados Y que tenía que intentar Lo hará mejor Es fácil Reencontrarte En cualquier lado Si tu perfume Es dueño De mi No No Es una poción Es la condición Es la condición De estar en otra parte Es la adrenalina La que me domina Siempre quiere más Tú dijiste que mis labios son amados Y que tenía que intentar lo mejor Es la condición Y que tenía que intentar lo mejor Por un lado No 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 Vámonos de viaje, banda de los chinos, en la audición Vuelta y Media, en la emisora Urbana Play. Tener tu Peugeot 208 hoy, financia hasta 12 millones de pesos o elegí una bonificación especial de 4 millones de pesos. Es tu oportunidad, entra y conoce más en peugeotstore.com.ar, Peugeot 208, el futuro nos atrae, viví la experiencia Peugeot. Si nos escuchas, Ginovi Novi Nobili, Ginovi Novi Nobili, Ginovi Novi Nobili. Cuando te sientas cansado, de hacer dobles de palomita, acá Vuelta y Media te invita, a que abras otro costado. Tal vez seas buen columnista y no lo sabes, tal vez te guste cortar mensajes y lo ignoras, así que si nos escuchas. Ginovi Novi Nobili, Ginovi Novi Nobili, Ginovi Novi Nobili. Nos ves, nos escuchas, nos escuchas, cuando y donde quieras. Urbana Play FM punto com. Con Día llegas, hasta el miércoles 5, cerveza La Gramset por 473 mililitros a 900 pesos y 25% de descuento en pastas secas Matarazzo. Y también gaseos a varios sobrevias por 2.25 litros a 790 pesos. Ahorra también con cupones Club Día. Con Día llegas al mejor precio por unidad. Exclusivo para socio Club Día, solo para consumo familiar, negocio, productos de los ramos o pronuncias máximos 60 unidades por compra a ver con moderación por vida de la venta menores de 18 años. Santander Select, te acerca a tu próximo destino. Canjea tus puntos Super Club más por millas en las principales líneas aéreas y además disfruta de beneficios en aeropuertos, asistencia en viajes, millas y más. Conoce más en santander.com.ar barra select. Vivi Select. Disponible para cartera comercial y de consumo. Los accionistas de Banco Santander Argentina ya no responden en exceso de su integración accionaria. Los martes, en Perros de la Calle, Movistar Fibra te trae a más velocidad y sin interrupciones, a Ari Hergot y todas las novedades del mundo de los eSports y Gaming. Movistar Fibra es internet con velocidad simétrica. Conoce más en movistar.com.ar barra fibra. Materos, materos, somos todos. Pero a la hora de tomar mate, hay de todo. Amargueros, dulceros, bizcocheros, obtureros, playeros, montañeros. Por suerte existe un mate que les gusta a todos. Vení a Puma Energy. Carga 20 litros de Supermax y mi Mojón Diesel y llévatelo por 800 puntos PRIS. 4.500 pesos y 200 puntos o por tan solo 6.000 pesos. Puma Energy. Ver bases y condiciones en www.pumaenergi.com.ar Este anuncio puede estar interrumpiendo tu música o tu programa favorito. Y eso te irrita. Lo que seguro no va a irritarte es el nuevo antitranspirante Dab Man Care. Con un cuarto de cromo humectante que cuida tu piel. Dab Man Care. 72 horas de protección, sin irritación. Prúbalo. Preparate para vivir la mejor experiencia con Panacom. Conectate con nuestras notebooks perfectas para estudiar o trabajar. Disfruta de la música con auriculares TWS o los super parlantes de nuestra línea. O simplemente, cuida tus cosas y a los que querés con nuestras cámaras IP de seguridad. En Panacom, encontrás todo lo que necesitas para llevar tus momentos al siguiente nivel. Descubrí más en nuestras redes sociales. Arroba Panacom guión bajo lat. Y sumergite en un mundo lleno de tecnología y diversión. Panacom. Donde vivimos y amamos la tecnología. Está bien ser tal como sos. Como Mariana. Que siempre se tienta con uno más. Ser tal sabe que está bueno ser vos mismo. Ser tal compuesto. Con su doble acción antiespasmódica y analgésica. Actúa en el foco del dolor. ¡Qué felicidad sentirse bien! Urbana Play anuncia. Señoras y señores. El sábado, primero de junio. ¡Fútbol o muerte en el Teatro Gran Red! ¡Fútbol o muerte en el Teatro! Así como lo escucharon, muchachos. Vamos a estar nosotros tres, la piba de espalda. Invitados especiales. ¡Fútbol o muerte! ¡Fútbol o muerte! ¡Fútbol o muerte! Fútbol o muerte. Primero de junio. En el Teatro Gran Red. Un evento Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Entradas agotadas. ¡Invita a McDonald's! Cuando retrucamos, pasan cosas lindas. La Campañola presenta los decretos de la cocina. Quien unte la tostada con la mejor mermelada, tendrá derecho a chupar la cuchara. Pero sobre todas las cosas, decretamos que por sabor, calidad y variedad, somos sin duda la mejor opción. Bremen Tools. Qualität on Design. Esta campera me encanta. Pero, ¿no será mucho el estampado? ¿Y si voy con algo más tranqui? En Skip sabemos lo importante que es la ropa para expresarte. Por eso creamos un nuevo Skip Bioenzimas para diluir, que te garantiza la mejor limpieza y cuidado por mucho más tiempo. Vestite como quieras. Skip, cuida el poder de tu ropa. Urbana Play 104.3. Estamos en Twitter. Arroba Urbana Play FM. Se viene la copa. Y en Cerveza Schneider bajamos el precio. Nuestro latón 710 a 1.500 pesos. Schneider, sponsor oficial de la selección argentina. Schneider. Beber con moderación para vida su venta a menores de 18 años. Consultar bases y condiciones en www.cervesashneider.com.ar Lisandro Aristimunio presenta El Rostro de los Acantilados. Su nuevo álbum. Sábado 1 de junio, Estadio Luna Park. A la venta en boletería y tickets portal. Producen Viento Azul y 300. Hierro Casa de Fuegos. Una parrilla moderna con una original coctelería de autor. Vení y comprobalo vos mismo. Hierro Boulevard del Mirador 220 Nordelta. Y Costa Rica 5602 Palermo. Si disfrutás cada vez que tomás una Michelob Ultra. Imagínate ahora que Messi está en la lata. Descubrí la nueva edición de Michelob Ultra. Y disfruta la Copa América con una cerveza ultra refrescante. Michelob Ultra, sponsor oficial de la Copa América. Y de Leo Messi. Producida su venta a menores de 18 años. ¿Sabías que Sifultra Brillo no es un lustramuebles como todos? Viene en recarga económica. Para que puedas ahorrar mientras cuidas y limpias. Madera, tocelu, cuero, metal y un montón de superficies más. ¡Wow! Sifultra Brillo. Mucho más que limpio. Lo que necesitaba la hinchada. Un mate de hierbas serranas. De mi pago es la más tomada. CBC, CBC, CBC. ¡La más tomada! Es ahora. La basura se saca de 19 a 21 horas. Todos los días menos los sábados. En una ciudad limpia y ordenada, vivís mejor. Si querés saber más, ingresá en buenosaires.gov.ar barra ciudad limpia. Buenos Aires, ciudad. Vamos por más. ¿Se enteró del gestito de Andes Origen? Por cada Andes Origen rubio o fresquita que usted lleve, la segunda le sale un 50% menos. O sea, paga la mitad por la segunda. Un gestito de Andes Origen y un gustito para usted. Y recuerde, beba siempre con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si estás embarazada, podés vacunarte contra el virus incisial respiratorio entre las semanas 32 y 36 de gestación y proteger a tu bebé de la bronquiolitis durante los primeros 6 meses de vida. La vacuna está incluida en el Calendario Nacional de Vacunación y disponible en forma gratuita en los centros de salud de todo el país. Consultá con tu médico para más información. Este aviso cuenta con el auspicio de Pfizer SRL, es de carácter informativo únicamente, no reemplaza la consulta médica y no debe tomarse como consejo, tratamiento o indicación médica. Somos la radio que ves. En entrevistas inolvidables, estamos con Rubén Receta. Receta es uno de esos actores que da placer verlos en un escenario, en una película, en una serie. Receta, gracias por haber venido. Gracias a vos, gracias por invitarme a la producción que tan amablemente me trata siempre que vengo acá. ¿Sabés qué es lo que más me gusta de vos, Receta? Que sos un laburante, que arrancaste bien de abajo. Bien de abajo arrancaste. Sí, más o menos. No, tan abajo no. Está bien, pero no es que de un día para el otro te hiciste esta estrella que sos ahora. ¿Te costó conseguir tu primer trabajo? No, no, mi tío es el viejo gerente de Canal 9. Yo estaba estudiando medicina y me dijo, la cara te da, vení. Pero qué héroe, ¿no? Época de Romay. Medicina y teatro a la vez, medicina y la actuación. No, dejé medicina porque en casa, por suerte, un chico de Belgrano, no. Claro. No es que teníamos una laguita, pero... Pero igual, vos decís, mi tío era gerente, pero qué incómodo tener un tío también, que todos te miren como que sos el sobrino, el sobrino de... No, en esa época, el 30% de la plantilla del canal, éramos todos acomodados. No, no había una vergüenza. De hecho, había como, viste, como las populares, no sé qué. Bueno, acá eran los sacos o los no acos. Entiendo. Sí. Pero bueno, vos después fuiste al cine, que no es fácil para un actor de televisión llegar al cine. Me imagino cómo te rompiste el alma para conseguir ese casting, para que te elijan. No, la verdad que no hice casting, te digo, la verdad. Ah, te dijeron. Las dos primeras películas, una mi tío, las produjo él. ¿Y la otra? Y la otra, la verdad que estaban buscando. Me dijeron, vos das con el papel, no tenés que hablar mucho y salir en cuero. Estoy el 60% de la película sacándome la remera. Sí, sos humilde, eso es verdad también. No, no, tengo un lomazo y lo trabajo, eso sí, voy al gimnasio, voy al gimnasio. Qué difícil, ¿no? Ir al gimnasio con tu fama, que te reconozcan. No, no, porque con la guita que hice tengo un gimnasio en casa. Ah. No, viene un personal a la casa y a veces traigo minas que estén fuertes para mirar mientras hago. Qué difícil, ¿no? Porque se te rompe una máquina, hay que arreglarla, llamar al service con lo que vale. Tengo gente de mantenimiento en casa. Sí, a veces me preguntan qué hacemos esta máquina y digo, qué sé yo. No tengo ni idea, compro una nueva. A veces digo, no me rompas las pelotas. Por algo te pago para que no me rompan las pelotas. Qué difícil, ¿no? Que te estén preguntando todo el tiempo qué hacemos con la máquina. Los rajo. Si me preguntás tres veces, no, te fuiste. Ya está, chau. ¿Hay algo difícil en tu vida, Receta? Buena pregunta esa. ¿Sabés que no? Rubén Receta, actor argentino. No la peleó de abajo. No la peleó de abajo. ¡Gracias por ver! 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 Le agradezco a mi amiga Cintia Elveni Y a Ripkas Deli Sanguchería de Villa Crespo Ya están listos Para siempre Para siempre Para cualquier fin de semana Para cualquier noche especial Ripkas Deli Los podés seguir en Instagram Que elegantes Arroba Ripkas Deli Con B corta y con K Y en el mercado de Villa Crespo Tame 747 Se los recomiendo Anaís y Diego Poggi Muy bien amigo ¿Está bien? ¿Oblap? Fui Muy bien Quería saber eso Mirá la belleza de estos dos Mirá como estamos nosotros Qué seriecito que están vestidos Los dos hoy Estamos como formalitos Muy formalitos Es ropa que está en el auto Que agarro el baúl ¿En serio? ¿Sacás ahí? ¿Choloní? Sí, sí, sí No nos olvidemos de Choloní A nadie lo sé No nos olvidemos de Choloní Jamás nos vamos a olvidar de Choloní Todo bien con tu capita Pero Choloní es Choloní Pero Choloní es Choloní amigo Eso es así Tal cual Es la canción del inicio de todo ¿Cómo están? Estamos muy bien Muy bien ¿Contentos? No No particularmente Sí, ¿por qué no? Tampoco estamos mal Ah, porque es contento Estamos ¿No estamos contentos? Si ahora veo una milanesa Me puedo contento Claro Julita fue rumbo al Monumental Porque River hoy enfrenta a quién Pablito Vamos al móvil La Deportivo Táchira River juega 9-8 Frente a Deportivo Táchira A Venezuela Mira ¿Qué vos sos hinchas de Táchira o no? No, pero me sorprende igual ¿De qué equipo sos, Ana? Is ¿De ninguno? Del Magallanes De los navegantes del Magallanes ¿De Magallanes? Béisbol Ah, ¿y de fútbol? ¿Nada? De fútbol del Aminotinto Ah, pero si no es selección No tengo equipo Ahí estás como yo, ¿viste? Bien Si no es la selección No tengo equipo ¿Viste que bien? Es la Pablo González Escúchame Si yo también te digo la camiseta Pero, claro Pero, escúchame Si hoy juega Táchira con River ¿Querés que gane River? ¿Te haces lo mismo? No, me gustaría que gane Táchira Ahí está Sí, me gustaría que gane el Deportivo Táchira Obvio ¿Pero el club de fútbol más cerca de tu ciudad? ¿Cuál es? ¿Sabés o no? No tengo ni idea No tengo ni idea Es que de fútbol El fútbol empezó a crecer en Venezuela Hace muy poco Hace relativamente poco Era el béisbol Claro El Deportivo Táchira igual siempre fue muy grande Yo igual particularmente siempre he sido muy inculta Con respecto a fútbol Entonces puedo decir cualquier cosa Pero entiendo que el Deportivo Táchira Era como de los más importantes Incluso antes cuando no había crecido ¿Y no viste las imágenes de la hinchada de Deportivo Táchira Cantando en la puerto de Seiza? Llegaron con sus banderas Empezaron todos a cantar Ah, ya lo vi Y toda la gente sacándole fotos Porque vinieron un grupito Ay, muy hermoso eso Me encanta Choroní estaba en la barra Estaban cantando Choroní Estaban cantando Choroní No, me parece que no cantaban Choroní Cantaban otras canciones Un poco más picante Un poco más picante Bueno, Choroní tiene su versión picante igual Ah, ahí está Choroní te la contábamos Claro La cantamos, la cantamos ¿Y béisbol? ¿Ibas a ver béisbol? Mi hermano nunca me llevó Mi hermano está escuchando en este momento la radio ¿Desde dónde? Ah, acá en Buenos Aires Claro, me trajo a la radio Está escuchando Y le tengo que recriminar esto en vivo ¿Qué más le vas a recriminar? Porque nunca me llevó a ver béisbol en vivo Botón Nunca me llevaste a Armando Enrique Machista, trucho A ver béisbol ¿Cómo se llama tu hermano? Armando Enrique Qué bueno Armando Enrique ¿Cómo lo hacen en una novela? ¿Cómo lo hacen en una novela? Armando Enrique ¿Y qué usen los dos nombres? Es buenísimo Armando Enrique ¿Pero qué? ¿Vos le hablás a tu hermano y decís Che, Armando Enrique Ahí está, ahí está No, pero estoy enojada Ahí va por eso Igual Muy buenas noches ¿Cómo están los dos? Estamos bien, Armando Enrique Igual yo te pongo a mal Nadie en esta mesa vio béisbol en vivo Nadie Nadie, verdad ¿Estás loco? Yo sí fue ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Viste? ¿Viste el béisbol en vivo que el béisbol americano o no? No, no, no ¿En los Estados Unidos de América? En los Estados Unidos de Norteamérica vi béisbol en vivo Muy bien ¿Y te gustó? Me gusta el béisbol, es lento Igual que el fútbol americano Me gusta, pero Por cada dos horas de tiempo muerto Hay un minuto de acción Una vez fui a un partido de fútbol americano No entendí nada También fuiste a un partido de fútbol local Y tampoco No entendí nada No, recién me dijo Yo vi uno Me dice fútbol americano El mismo que béisbol Le digo no Y nos estaba riendo Lo consumo ¿Cuál es tu deporte favorito, Diego Poshi? El ciclismo Por las calcitas Bien ¿Y vos andás en vicio o no? Sí, sí, sí Pero no, tengo calcitas ¿No tiene calcitas? Sí, me compré Bueno, me compré unas largas Y me compré una Pero muy recién Todavía no se estrenó Sin calzoncillo Sí, sí Tiene la banana ¿Qué pregunta? Tiene la huevera La nube cubre huevo Ah, ¿y eso va así? ¿Rueda libre? Trux Sí Sí, está Está bueno porque te cuida Claro Te protege Tiene como protector Perfecto, perfecto Y no tenés costuras Claro Que estén apretando en las zonas Claro ¿Hicieron spinning alguna vez? Una vez acá ¿Ah, sí? De las peores experiencias de mi vida Te iba a preguntar ¿No estuviste a punto de morir? De las peores experiencias de mi vida Sí, te acuerdo Estuvimos muy alegres Y muy contentos Como hicieron esto Los líquidos Es andar en bici Sí, claro Y después bajarte te mata Uf, todavía me duele Y ahora es como muy viral Están como estos nuevos influencers Profes de spinning Ajá Que tienen su fandom Y tienen coreografías Encima de las bicis Déjate de joder Claro, van al ritmo de las canciones Sube, baja, sube, se va, se va, se va Yo lo hice en un gimnasio Un piso por escalera Y creí que era sencillo Y la profe o el profe me decía Tranquilo Y yo veía a una señora mayor Al lado mío Y le metí, le metí, le metí No podía bajar las escaleras Tuve que cruzar todo el parque Chacuco Me dio mucha vergüenza Como caminé Tardé creo que 20 metros Me cruzó el parque Porque no podía caminar Y no podía explicar Qué me pasaba Le dije ¿Qué es esta? Estación un cantazón de vida Las piernas Y además qué vergüenza decir ¿Qué te pasó? Bueno, vengo a una clase spinning ¿Qué me pasa? Claro Para mí no vengo de la guerra No, me bajé como si no hubiera pasado nada Y me quería matar Es como cuando haces el amor parado ¿No, Pablito? Que te quedan las piernas Que me decías recién fuera de aire No, yo nunca dije eso Ojo, te vas al cielo a ver TikTok Vos dijiste Yo soy muy de aupa Sí De aupa Todo eso dije yo En una pausa Muy rápido Muy rápido Bueno, chicos Hagan un buen programa Por favor, les pedimos Lo intentaremos Porque además tenemos que hacer honor Que venimos después De un programa nominado A Martín Fierro O sea ¿Qué te puedo decir? Se quedan Con Diego Poggi Con Anais Castro Nosotros volvemos mañana a las 5 El abrazo a la distancia Y chau El programa de hoy ha terminado Y sin darnos cuenta Hemos acompañado a una persona Que detesta las notificaciones en su celular Y las tiene desactivadas Me parece una persona muy zen Me asusta Y me atrae Hasta el próximo programa Vuelta y media UrbanaPlayFM.com Youtube Spotify Reviví los mejores momentos De UrbanaPlay 104.3